Quiero contarles una historia de un hecho muy real Que me paso en San Antonio Pajoral Un día en madrugada a la loma yo me fui Pero en el camino que estoy yo viví En una quebrada un ruido yo escuché Tomé mi machete y luego fui a ver Era una mujer la que estaba ahí Con su pelo largo bañándose ahí Pero en el momento mi cuerpo se enchinó Los pelos se me pararon, es esto de que yo La ciguanaba me salió y la quebrada me asustó Se reía, aplaudía, volándose de mí La ciguanaba me salió y la quebrada me asustó Se reía, aplaudía, volándose de mí La ciguanaba, la ciguanaba La ciguanaba en la quebrada me salió La ciguanaba, la ciguanaba La ciguanaba, la ciguanaba, la ciguanaba, la ciguanaba